Si tuvieras que decir, ojo te voy a poner un compromiso ahora, ¿tu equipo de tu corazón es Osasuna o Barça? Hombre, el que a mí me ha dado la posibilidad de crecer y de ser futbolista profesional es Osasuna. Al final ese punto con tus raíces, con el equipo de tu tierra, con tu gente, eso no se olvida. Porque además ya trató mi padre de que no me olvidase de eso. Y una de las cosas que mi padre me dijo el día que marché para Barcelona es Juan Carlos y eres donde llegues, no te olvides de dónde vienes.